¡Suscríbete al canal! Aquí en esta grabación, totalmente en vivo para todos ustedes, haciéndote el aguante, la percusión en vivo que tenemos de la mano de Gabriel Bofumá y el DJ Maxi de Lavalle, con toda esa potencia, la música y que les habla Guti Lera, arrancamos la grabación, Día del Estudiante, Día de la Primavera 2020. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 A la noche, te da una que vestir, después se maquilla, y peina su largo pelo. ¿Cómo es? Si me preguntas, te veo bien, te digo sí, estás maravillosa hoy. Arriba, 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 arriba. Vamos a la fiesta, y todos tiran para ver, nuestra hermosa dama, camina junto a mí, y me pregunta, ¿cómo lo dicen todos? ¿Cómo te sientes bien? ¿Y qué le digo sí? Estoy maravilloso hoy. Ahora que he dejado todo por ti, me dices que quieres algo nuevo, y me estás rompiendo el corazón. Si te vas a marchar, toma las llaves, pena que tengas un buen viaje, pero hay cosas que pierdes al marchar. Y lo canta toda, salta bien arriba, ¿cómo dice? Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. Un nena es un mundo salvaje, y si te regreses a mi lado, un nena es un mundo salvaje. No me digas que la culpa es solo mía, no me ruegues, sería un error. ¿Cómo suena esa percusión, Gabriel? Si quieres que conozco, no te sentí bien, siempre cambias por alguna razón. Yo te di mi vida entera y me conectía, te di mi amor, te di mi amor. Ahora quieres que mire hacia atrás, ahora quieres que te vuelva a amar. Yo no puedo, yo no quiero irme a dueña, yo no quiero volver atrás. Salud, salud, salud. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas más, no vuelvas, no vuelvas, no te puedo amar. Este tema le encanta a Daniel La Rocha. Saludos para el barrio San Pablo a los buscados. De parte de Adriano Flores. Vamos Carlos Carrasco que ya llega el aguante. De parte de Maxilotti. Que explote, vamos Maxilotti. Saludos a mi grande, amigazo. Y lo canta como dice. Y ahora, ¿cómo eres? Que pasa, da solo una mirada para que te enamores. Es una ilusión. ¿Cómo dice? Que pasa, puso solo al oído. Que pasa, puso solo al oído. Y lo cantan, lo cantan Como es Vamos amigos, furia Para el eti pico Esa Vamos a Tati Chávez Que se, que se Para Iván de Rivero, Empresa Riga Si existe otra mujer Arriba Baila Estamos en vivo Como Eso será Para ti Lo que se va sumando en la transmisión, dale Riga Bultiera Producciones Amiga, ven y siéntate a mi lado ¿Por qué? Cuéntame ¿Quién es el hombre que hoy de ti se ha burlado? Lo canta, dice Dime por qué De entregarse tu vida Si él a ti Nunca te dio lo que te merecía Vamos Marilu que está haciendo el aguante Ahí está Para el Liam Ahí está para el hijo de Marilu que hace el aguante Saludos muy grandes Dime por qué Feliz primavera Feliz día del estudiante Dime por qué ¿Qué? Bultiera Fica Amiga De entregarse Amiga De entregarse Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Que sufrase por su querer Amiga Si él los supo fluyerte Busca la forma de ser 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 Busca la forma de ser